Bueno, hoy es 8 de abril del 2020, esto que estamos viendo es un boceto recibido por Edgardo Marranti, pintor anidimensional contactado, el cual ha recibido esta información, por lo que contaba Edgardo nunca va a ser un cuadro pintado, simplemente va a ser esto que están viendo que es un boceto donde se dejan ver algunos seres oscuros, pareciera que fueran, vamos a hablar un poquito de eso y acá alrededor está todo el texto que acá está pasado, el limpio, también está pasado acá abajo se vuelve a estar escrito, el mismo texto recibido en el día de hoy como decía antes el título es, de malignos sus bases que coronaron por creerse todopoderosos, derrame y miseria y bueno, vamos primero que todo, antes de nada, escuchar un audio que mandó Edgardo Marranti para entender un poquito de qué se trata esto y luego voy a dar lectura a todo este texto que tenemos al lado derecho Marito, esto lo recibí hoy, no va a estar, un cuadro va a estar así, delineado nada más y lo otro es el título y el escrito donde, bueno, ahí me vi los seres estos bastante nefastos no terrestres que tienen nombre ese, ro, 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 bueno, ro y os que tienen sonido de gruñir, ro, 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 medio, bueno son seres que, bueno, ahí está un poco habla de la muestra, cómo trabajaron con el virus que en realidad, cuando entra, o sea, se puede mantener en un suspenso y trabajan las partes eléctricas del cerebro y del corazón donde después arma los escalabros y ahí las que ellos tienen colocadas invisibles que pueden hacerla activar y producen en otras poblaciones, necesiten, pueden producir un rebrote Dios quiera que no, que no sea real, tomarlo con pinzas, no más que eso Un abrazo Marito querido Bueno, ese es el texto, ese es el, perdón, ese es el audio que mandó Edgardo Y bueno, este es el boceto, no lo vamos a editar mucho más este video porque va a ser simplemente compartir con los que estén interesados esta información Este mismo texto que tenemos acá, lo transcribí en esta parte y el título dice De malignos sus bases que coronaron por creerse todopoderosos, derrame y miseria De malignos sus bases, origen ro-so Bueno, esto tiene que ver con los seres oscuros que Edgardo hacía referencia en el audio que escuchamos recién Sembradores, colonizadores, cercenando las conexiones de altura y cultivando la rotura de los mareados que reciben sin defensa el mensaje de desesperanza y desunión Ejércitos inconscientes del oscuro inmovilizando que lo llevan de sus narices siendo mortales por adicción con sólo el tiempo de putrefacción Lo sembrado trabaja en conexiones cerebrales y martillando el corazón Se estabiliza en lo respiratorio disparando haces eléctricos al cerebro y corazón Tienen islas en suspensión llenas del mal viral en estado vegetativo haciéndolas estallar donde necesiten como lluvias invisibles que contagia reactivando el proceso El mensaje final La luz permitirá sin que se desfacen y bloquee el programa luz alar La luz tomará lo que le pertenece soplando vientos calmos de energía superadora El tiempo solar ya está Los ro so volverán a sus cuevas sumando y multiplicando sus deudas para con la vida en vidas que los hundirá en un fuego de estatura monumental desplegándose ante el creador hijos necios sin el merecido despertar Sus serviles títeres caerán al foso con sus almas descuartizadas para por venderlas a lo que se muere y esclaviza sequedad decencia La luz todo resuelve ciclos más ciclos sembrando y cosechando ley de vida a cada quien su esfuerzo y trabajo sin regalos ni acomodados Bueno, este es el texto recibido vinculado a este boceto recibido también hoy 8 de abril del 2020 Música 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 Música